Sí, ayer estuvimos reunidos con la Secretaria de Violencia Familiar de la Provincia de Córdoba. Ella depende no del Ministerio de Salud, sino del Ministerio de Justicia. Nos hizo el contacto y la gestión en este caso, a quien agradecemos, el doctor García Lioco. Tuvimos la primera entrevista y esto es con la idea de mejorar lo que nosotros teníamos pensado hacer, ese refugio o sala de contención para la persona víctima de violencia familiar. Ese día surgió ya el año pasado, ya tenemos los materiales, pero este año el gobernador Echaretti inauguró el Polo de la Mujer en la ciudad de Córdoba, que depende de la provincia de Córdoba. Así que como compartíamos la idea, nosotros por un lado acá era una idea que era aislada de nuestro hospital para hacerlo, pero paralelo a eso se hizo en la provincia. Así que estamos trabajando en conjunto, si bien es otro ministerio, estamos trabajando en conjunto para que no sea solamente la unidad habitacional, sino que trabajemos en red con esto que ya existe en la ciudad de Córdoba, pero que depende del gobierno de la provincia de Córdoba, que es mucho más complejo y la asistencia no solamente es dar atención en salud, atención psicológica, alimento y brindarle la parte de la hotelería, sino que entraría en la red que se está trabajando desde el Ministerio de Justicia. O sea, este emprendimiento que, si no recuerdo mal, se anunció el día de la inauguración de la sala del mamógrafo en Marcos Juárez, que se iba a construir allí entre los consultorios externos y el edificio del hospital, ¿a eso va dedicado todo este viaje y toda esta gestión? Claro, por eso, la idea nosotros la tuvimos el año pasado, no es que nos robaron la idea, pero bueno, nosotros teníamos una idea que era mucho más chica, como se hizo desde la provincia, aprovechamos para nosotros acoplarnos, claro, hay que ser la primera ciudad, lamentablemente hoy estamos leyendo en los diarios que en la ciudad de Canals, cerca de Río Cuarto, hubo otro femicidio, lamentablemente tuvimos nosotros nuestro femicidio en la ciudad de Marcos Juárez, así que la idea con esto es, no solamente, como te decía recién, darle una unidad habitacional, alojamiento, comida y atención médica, sino que trabajar en red, que es un escalón más que queremos dar desde el hospital. Fue muy próspera la reunión, la verdad que nos fue muy bien, se va a demorar un poco porque antes la idea era construir y dar ese alojamiento, ahora es trabajar en red, así que como tiene muchos más requerimientos, estamos atrás de ese trabajo que como el ex ministro Paserini había creado los dos refugios en la gestión anterior, él fue ayer desde la legislatura que me acompañó a esta entrevista, así que estamos haciendo gestiones juntamente con él, que bueno, como al ser legislador, en este caso es muy oportuno. Si la vacuna no está finalizada, porque en casos puntuales que el médico lo requiera, se hacen puntualmente, lo que sí bajó muchísimo es la demanda a ponerse la vacuna por una cuestión espontánea de la población. Nosotros tenemos en este momento vacunas en stock, se espera el pico, estuve hablando ayer justamente con el ministro, se espera el pico para esta semana, la próxima y se agravaría la situación, esperemos que no sea así, en las vacaciones de julio, por el contacto que toman vecinos de distintas partes del país, en algunos casos del extranjero, se produce mucho movimiento y eso favorece o favorecería el contagio, esperemos que así no sea. Cuando menciona que la situación podría haber un pico ahora, o agravarse en las vacaciones de julio, ¿tiene que ver con casos de contagio o nuevos casos de gripe A? Sí, nuevos casos de gripe A, nosotros tenemos a favor que lamentablemente fuimos los primeros en el país que tuvimos los casos de fallecimiento, así que eso hizo prestar mucha atención al ministerio y se hizo muy buena inmunización, tanto en la ciudad de Marcos Juárez, Cruz Alta principalmente, y en toda la región, ya que estábamos justamente en un foco rojo de casuística. En ese caso, tendríamos que estar mejor preparados por el grado de vacunación y de inmunización que recibió la población. Cuando dice bajó la demanda, ¿bajó la demanda en estos últimos tiempitos, por el tema de que la gente medio como que dejó el tema de lado, o bajó la demanda respecto de años anteriores, fue diferente la demanda respecto a años anteriores? No, con respecto a años anteriores fue mayor la demanda, es por la época del año, ya estamos pasado mitad de junio, normalmente la vacunación se hace en marzo, abril, máximo mayo. En este caso, los que ya no se vacunaron hasta ahora, salvo que sea por prescripción médica, no se llegan a vacunarse al hospital. ¿Hay un número de cantidad de personas que se inmunizaron aquí en el hospital Abel Ayerza? Nosotros estamos por encima del promedio de la provincia, que es un 53%, o sea que nosotros estamos por encima de eso, estamos en un porcentaje, que lo estamos terminando de cargar los datos, sinceramente, pero estamos en un porcentaje superior al 60%. Él lo ha esperado para este tipo de vacunaciones, que no son obligatorias, porque si el paciente no quiere, no tiene que vacunarse, no le prohíbe viajar al exterior, no tiene ningún impedimento, es obligatorio, no es obligatorio, en este caso es una cuestión que sí existe en los grupos de riesgo, pero es una cuestión de toma de conciencia de la población. Esto de los grupos de riesgo, los que menciona en la nota, o sea, las que se vacunaron, son toda gente que estaba dentro de los grupos de riesgo. Sí, recordemos, son de 6 meses a 2 años, mujeres embarazadas, mayores de 65 años, y los que están entre 2 años y 65 años tienen que tener algún factor de riesgo, diabético, obesidad, algún problema cardiológico. Esos serían los que tendrían que haberse vacunado sí o sí, teniendo en cuenta que formaban parte del grupo de riesgo. O sea, que es una más importante la población la que se ha vacunado, por lo que reflejan las estadísticas aquí en Marcos Juárez. Sí, nosotros, como fuimos los primeros que tuvimos los casos, eso hizo prestar atención y que la población se haya vacunado mayor en promedio a lo que es en la provincia, y no tengo conocimiento en una relación, pero en la provincia de Córdoba nosotros estamos con un porcentaje de inmunización mucho más alto que otros departamentos. Respecto de los casos, ¿hubo algún caso en estos últimos tiempos? ¿Hay algún caso de gripe A? Nosotros internados en el hospital no tuvimos ningún caso registrado y diagnosticado, sí, internaciones por neumonía u otro tipo de enfermedades respiratorias, pero no diagnosticamos ningún caso positivo de gripe A hasta el momento después de esos casos de Cruz Alta que tuvimos internados en nuestro hospital. ¡Gracias!